Hola compañero y bienvenidos nuevamente a mi canal, en este corto video les voy a enseñar como silenciar las notificaciones que llegan a su Samsung Galaxy S6 El procedimiento es muy fácil y muy sencillo y como ejemplo voy a utilizar las notificaciones que llegan de Whatsapp Entonces aquí tengo el teléfono, en este caso tengo las notificaciones silenciadas Vamos a ver, voy a utilizar este otro teléfono y voy a enviarle aquí una notificación, un mensaje Como podrán ver no escucharon nada porque tengo esta opción silenciada Y lo más fácil de hacer es la siguiente, le damos aquí, vamos a cerrar esta notificación Empezando aquí en la pantalla de inicio, le damos aquí volumen hacia arriba Luego vamos aquí a la tuerquita que aparece enseguida Y como podrán ver tenemos cuatro opciones de sonido que podemos configurar La primera es tono de llamada, la segunda es multimedia Y la tercera es la que nos interesa que es notificaciones En este caso la pongo al máximo, voy a enviar otra notificación con el celular que tengo al lado Enviar Notificación que escuchamos Y si lo que hago es silenciarla de nuevo La tercera opción que es notificaciones La silenciamos por completo Vuelvo a enviar otra notificación con el teléfono que tengo aquí al lado Loicen Y ya quedó silenciado Así de fácil y sencillo silenciamos las notificaciones en nuestro Samsung Galaxy S6 Eso fue todo por este video, muchas gracias por ver mis videos Y no olviden suscribirse a mi canal Gracias Gracias